Integrantes de la comunidad escolar de la secundaria general Emiliano Zapata de la ciudad de Juchitán tomaron las oficinas administrativas del ayuntamiento de esta localidad para exigir el pago de la renta del espacio que utilizan. El director del plantel explicó que existía un compromiso del pago por parte de la autoridad municipal, pero no se había cumplido, por lo que tuvieron que hacer esta manifestación. En una asamblea convocado el 5 de diciembre con los padres de familia, entonces los padres de familia decidieron realizar esta actividad conjuntamente con alumnos y docentes de la escuela. Ahorita no tenemos por lo que es la hectárea del terreno, es un poquito costoso arriba del millón de pesos, pero estamos gestionando posiblemente o primeramente Dios, en estos meses ya va a llegar una comisión para dar apoyo a lo que es, para, por ejemplo, para dar un terreno a la escuela, pues estamos en espera con el apoyo de la parte federal para que nos ayude con eso. Los manifestantes fueron recibidos por el secretario municipal, quien les indicó que el pago de la renta sería cubierto, sin embargo señaló que los padres de familia y los profesores utilizaron a los alumnos para generar actos de violencia en las oficinas del ayuntamiento. Los niños llegaron con actos de violencia, de vandálicos y es lo que nos apena mucho, porque no fue un acto de los maestros, sino que ni de los padres de familia, fueron niños los que estuvieron haciendo estos actos vandálicos y nos sorprende mucho, porque yo al final de la mesa de diálogo con los directivos les hice la recomendación de que no utilicen a los niños para estos actos de manifestación, que en todo caso pudieran venir ellos como maestros o padres de familia. Actualmente este centro educativo cuenta con un total de 120 alumnos y comparte una clave escolar con la secundaria Bicentenario de Juárez de la comunidad de San Antonio Arrasola, lo que también ha dificultado que se puedan hacer los trámites correspondientes para la construcción de sus instalaciones. Con imágenes de Omar López, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias por ver el video.